Hola a todos amiguitos, hoy les voy a estar leyendo el libro Guacamole por Jorge Argueta y Margarita Sada. Un poema para cocinar. Hoy les voy a hacer guacamole. Le digo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanitos. Me miran con ojos grandes, como los aguacates verdes en la cesta de la mesa roja de la cocina. Para hacer un sabroso guacamole que deje a tu mamá, a tu papá y a tus hermanitos pidiendo más, necesitas cuatro aguacates grandes como piedras verdes, dos limones frescos grandes y brillosos, como canicas de cristal, necesitas una hojita de cilantro verde, como un ramito de treboles, necesitas sal y nada más. Primero te pones tu delantal de cocinero. El mío está adornado de globos. Con mi delantal adornado de globos y un pajarito, me siento un gran cocinero. Y lo soy. Canto y bailo por toda la cocina. El guacamole es muy facilito de hacer. Primero busco mi trastes favorito. Lleva una guillanda de florecitas rojas y hojitas verdes como corazones. Tengo ganas de bailar y voy bailando con mis trastes de florecitas rojas y hojitas verdes como corazones. Ahí me esperan los aguacates hermosos, verdes y grandotes. Los tomo en mi mano y siento al tocarlos que están blandos y maduros. Su cascarita suave y brillante, como las hojas de mi jardín cuando ha llovido. Los baños en el manantial de la cocina y bailando y cantando los coloco en la mesa roja de la cocina. Ahora hay que cortar los aguacates, uno por uno y muy despacito. Comienzas a partir los aguacates por la mitad. En el centro del aguacate vas a encontrar una pelota redondita, como si fuera un pequeño mundo. Es lisa y resbala lisa, como un tobocán. Si la agarras con fuerza se resbala. Si la agarras débilmente se te cae. No tires la semilla. De estas semillas nacen los árboles de aguacate. Toma una cuchara, ni muy grande ni muy chica. La cuchara es un trador con el que vas a excavar la canica del aguacate. Cuando hayas sacado toda la carnita blandita de los cuatro aguacates, echa la carne verde de los aguacates en tu traste. Las cáscaras vacías de los aguacates parecen palanganas. No las tires, ponlas junto a las semillas. Ahora le agregas sal, no mucha, cantándole a la sal cuando la agites, para que como pringuitas de llovizna blanca caigan sobre el aguacate verde. Sal, salecita de mi salero. Échale la sal primero. Ahora, con el tractor de tu cuchara, remueves un poco la carnita verde de los aguacates. Mueve tu cuchara hacia arriba y hacia abajo. El aguacate se está poniendo más blandito. Se está volviendo guacamole. Toma el ramito de cilantro. Llévalo a lavar al manantial. Parece un arbolito. Lávalo bien lavadito. Sacude el ramito. Y con tu mano, salpica agüita en la cocina. Arranca las hojitas del ramito. Una por una. Échalas al traste sobre el aguacate. ¡Ay! ¡Qué rico huele el cilantro! ¡Ay! Ahora, toma los limones, que también son verdes y bien redonditos. Llévalos a bañar también al manantial. Corta los limones por la mitad, uno por uno, con cuidadito. Vas a exprimir las mitades con tus manos, sobre el recipiente donde está esperando el aguacate. ¡Qué suaves! ¡Qué rico olor a fresco! ¡Qué verde tan verde! Me hace agua la boca, el olor acidito de los limones. Las cascaritas del limón es suavecita y le sale zumo. Que no te entre en los ojos porque arde el zumito que como la grima le sale al limón. ¡Ay! ¡Qué rico huele el río ácido del limón que cae sobre el verde tan verde del aguacate! Río, me río, me río, me río, mi río, mi río de limón, me río del limón. De tus manos van a caer perlitas que parecen ojitos. Son las semillitas del limón. Saca las perlitas que caen sobre el aguacate, una por una, con tus deditos. No tires estas semillitas tan chiquitas de donde crecen los árboles que nos dan limones. No tires tampoco las cáscaras del limón. Quedarás en tu mano, como pelotas desinfladas. Ponla junto a las cáscaras de aguacate y las semillas del limón. Ahora remuébelo todo otra vez de arriba a abajo con el trastor de tu cuchara. Muébelo bien y pruébalo. Échale más sal y muévele, muévele de arriba a abajo. Canta y baila porque cantando y bailando la comida sabe mejor. Guacamole, qué rico guacamole. Ya todo está bien verde y bien jugoso en el recipiente de florecitas rojas y de hojas verdes como corazones. Ya está listo el guacamole. Antes de sentarte a comer, toma todas las semillas y cáscaritas y llévalas a tu jardín. Plántalas en la madre tierra. Así seguirán creciendo más aguacates, más limones, más colores y sabores. Ahora sí, llama a tu mamá, a tu papá y a tus hermanitos que se calienten las tortillas y los frijolitos y a sentarse a comer guacamole que sabe a fresco. Guacamole, qué rico guacamole. Verde tan verde y tan puro como el amor. Fin.